Música Qué sorpresa está la vida Encontrarme en plena calle O una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Encontré un poco más flaco Fue el arte y te rumba al mes Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre yo y yo Seré feliz Si bien, sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió El encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte extrañado Y decirte extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Si bien, sin engañar Y decirte extrañado Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque si bien, sin engañar Y decirte extrañado Desde entonces Desde entonces Y decirte extrañado Y decirte extrañado Y decirte extrañado Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor?